¿De cuándo acá me sale con un año? ¡Que está embarazada! ¡De tres meses! ¡Tres meses de embarazo! ¡Ahí está, señora! ¡Ahí está, párese, ahora hable! ¡Ahora hable, háble! ¡Párese! ¡Hable! ¡No, tú cállate! ¡Tú no te metas! ¡Por qué? ¡A ver, déjala! ¡No, no! ¡Explícame! ¡No tienes por qué decirme nada! ¡No, no te metas con mi hermana! ¡No, quítate! ¡Tú eres una tapadera por tu culpa! ¿Por qué? ¿Y eso? ¡No, no te metas con mi hermana! ¡No te metas con mi hermana! ¡No te metas con mi hermana! ¡Nunca tuviste tiempo! ¡No me lo dijiste! ¿Por qué no me lo dijiste? Porque yo pude haber evitado esto. Con la confianza que nos dabas, yo nunca pude tener la confianza de decirte nada, porque ve cómo te pones, te cierran de tu cabeza. ¿Cómo no? Yo lo defiendo, lo tengo que defender con mis hijos. No entiendes razón. Yo no quiero que ustedes sufran como yo sufrí. Y mira ahora, ya echase a perder tu vida. Ella no echó a perder su vida y siempre va a tener mi apoyo en cualquier cosa. Si contigo nunca vamos a contar entre nosotros, no podemos jugar. Tú eres igualito. Pues si para ti es eso, no nos interesa. En lugar de que me buscaras y me dijeras, mamá, mira lo que está pasando con mi hermana. ¿Para qué, señora? ¿Para qué? Pues a lo mejor yo puedo, a lo mejor, pues no sé, ya cambiar, ¿no? Y ver la situación, ¿no? Pedir ayuda yo también, ¿no? Cambia ahorita. La situación de su hija, póngela. Yo también estoy mal. Eso es lo que debe de hacer. Señora, siéntese. Usted quiere cambiar. Empiece por cambiar ahora, apoyando a su hija, ¿no? Sí, porque la tengo que apoyar. No la voy a dejar. No la voy a dejar. Y si no te apoya tu mamá, cuentas conmigo. ¿Conmigo cuentas? A lo mejor estoy mal, pero todos tenemos derecho y yo voy a cambiar. Te lo prometo, perdóname por haberte abandonado. Ayúdame, por favor, señorita. Sí, mi amor, yo te voy a ayudar, obviamente. Estamos acá para aprender y para que toda la gente que está viendo este programa aprenda de estos errores. Eso no se hace. A ver, yo te digo una cosa, yo tampoco soy un ejemplo como mamá. Uy, he hecho cada brutalidad. Dios de mi vida, terrible. Yo me equivocaba muchísimo. Me equivocaba. Uno, pues, no tiene un manual para ser papá, ¿no, mi amor? Entonces, de los errores se aprende. Y ahora Dios te da la oportunidad. Ay, no hay nada como un nieto. Yo soy abuela y de verdad se me cae la baba. El babero, mi bebé, lo apachurro, me lo como. Ay, no, no, no. Perdón, ya me olvidé. Cuando me pongo en papel de abuela parezco un, no sé, nada como un nieto, de verdad. Sí, pero a ese muchacho... Sí, ahora qué vamos a hacer con el muchacho. Se porta mal. Muy bien, ¿cuánto tiempo tienes? Eres una niña, hermana. O sea, eres muy niña para tener un bebé, ¿no? Ay, qué pena. Así, solo me defiendo porque ya sé, a mí me lo hicieron igual, me votaron con dos hijos y yo tuve que salir adelante con mis dos hijos. Y si usted tenía esa experiencia, ¿por qué no les habló a sus hijos? ¿Por qué no les dio confianza? ¿Por qué no les dio comunicación, que es la base para que no pasen estas cosas? Repito, yo he sido un desastre muchas veces como madre. No vengo acá, Santa Laura, no, un desastre. Pero nunca dejé de hablar con ella. Pues porque equivocadamente yo pensé que hacía lo correcto. En mi dolor que yo sentía porque me quedé sola, yo pensé que hacía lo correcto y ya vi que no, me equivoqué. Por eso ahora, pues quiero cambiar, necesito ayuda, yo no puedo sola. Ahora voy a apoyar a mi hija, la voy a apoyar. Yo creo que tanto tú como tu hija necesitarían un apoyo psicológico que le robaría al doctor que les dé terapia, por favor. ¿Podría ayudarme con eso? Porque definitivamente estos chicos están dañados. Definitivamente la sobreprotección destruye. Sí. Estos chicos están dañados, ella está dañada y bueno, qué mejor, que es lo que a mí me hace más feliz en este programa, que ayudarlos a ellos y que este programa sea un ejemplo para todos los que están viendo el programa. Mamás, hijos, señoras, por el amor de Dios, miren, me pongo de rodillas para pedírselos, les suplico, no crean que sobreprotegiendo a un hijo vamos a evitar los peligros de la calle. ¿Sabe cómo tenemos que sobreproteger a un hijo? Dándole valores, enseñándole. Yo parecí una loca cuando mi hija mayor fue a una discoteca. ¿Qué te pueden meter una pastilla? Le explicaba cada cosa que le podía pasar, pero no la tenía encerrada. No la tenía encerrada, yo las dejaba porque se podían equivocar, pero yo tenía la tranquilidad y no le digo que no me estaba en la casa, parecía loca. De verdad, yo temblaba, temblaba, porque me daba ataque de pánico, pero decía, no, si yo no la dejo y a la mayor la dejé más y me salió mejor, a la menor la protegí más y creo que tampoco es eso bueno, ¿no? Aunque ella vive sola y no tiene problema, ya sé que tengo que ir a la... ya tengo que irme, ya, ay, no. Con programas así vamos a hacer dos horas de programa en la guardia y media. Me gusta, ¿verdad, señor director? Bueno, se nos ha ido el tiempo, espero que hayan sacado grandes lecciones de este programa. Un aplauso a mi reina, la investigadora, que la verdad, buenísimo, a Carolina, a todo, a Pedro, a todo este equipo, hemos sacado a marchas forzadas el programa, estoy muy orgullosa de estar en imagen y de tener este equipo de gente que me ama y sobre todo que me aguanta. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. ¡Bravo!